¡Hola a todos! Yo soy Genesis y bienvenidos a mi canal. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué estás hecha este peinado tan extraño? Y es que hoy viene un poquito inspirada en parecerme a la princesa Leia. Espero que el peinado no se me caiga en medio del video. Pero hoy vine así porque vamos a hablar sobre Star Wars. Hay muchas cosas que se pueden hablar sobre Star Wars. El estilo icónico de Batman, la creatividad y los detalles de cada uno de los personajes, el por qué nadie sospechó de Palpatine si a Legua se notaba que era malvado, lo extraño y mal que se ve Yoda en la película número 5, la escena icónica del Hay muchas cosas que se pueden hablar sobre Star Wars, pero hoy me voy a enfocar en algo específico. Y es el paso de Anakin, de el lado bueno del Jedi, a el lado oscuro, a ser el más malo de toditos. Y cómo esto también se puede aplicar en nuestra vida actual y real. Así que bienvenidos a... Ok, yo les voy a dar tres razones, Tres por los cuales pienso que Anakin se fue al lado oscuro. La primera, las malas amistades o malas influencias. Aquí Anakin tenía dos tipos de influencias a las que prestarle atención. La primera eran los Jedi, especialmente su maestro Obi-Wan Kenobi, el magnífico Ewan McGregor, quien tenía que estar constantemente corrigiendo a Anakin porque éste se portaba de lo peor. Debes seguir mis instrucciones. ¿Por qué? ¿Qué? Eran tanto rebelde, le decían que haga algo, no hacía. Tenía como serios problemas de ir a este muchacho. ¡Te odio! Entonces él tenía que estar todo el tiempo instruyéndole, corrigiéndole, diciéndole wow, wow, wow. Y por otra parte estaba Lord Palpatine, que de todos los Jedi, extrañamente, él empieza a interesarse en Anakin. Bueno, no es extraño, él ya con sus poderes Sith, porque sabemos que era el Lord Sith, empezó a discernir también y a ver, este muchacho es importantito, lo tengo que traer pa' mi lado oscuro. Y empieza a endulzarle la oreja. Es decir, le llenaba de halagos y cumplidos todo el tiempo. ¡Ay, es que tú eres el mejor! ¡Ay, es que tú eres el más apto! ¡Ay, es que para esta misión tú serías excelente! ¡Ay, es que tú harías un buen trabajo siempre! Etcétera, etcétera, etcétera. Así que Anakin puso en una balanza y dijo, bueno, ¿quién me cae mejor? ¿Mi maestro que me está corrigiendo todo el tiempo o acá el que me dice que ya soy el best? Me voy por acá. Y por eso se volvió tan susceptible a todo lo que este señor le decía. Así que nosotros, amigos, debemos ser muy sabios a quien estamos prestando nuestros oídos. Un verdadero amigo es aquel que te corrige y que te guía cada día a ser mejor. Así que ojo, ojo, seamos muy selectivos a quien estamos escuchando. No clasistas, selectivos. La segunda razón por la cual creo que Anakin se hizo mayo fueron sus ansias de poder. Y es que Anakin tenía un terrible problema. Que él se creía demasiado. Es que esto debió ser porque él desde pequeño debió haber escuchado, tú eres el elegido. Porque para los que no sabían, había una profecía que decía que iba a levantarse un Jedi en algún momento de la vida. Él iba a ser el que le dé equilibrio a la fuerza. El que destruya definitivamente a los Sith y traiga la paz a la galaxia. Entonces todo el mundo pensaba que era Anakin. Esto lo vemos desde Qui-Gon cuando le encontró en Tatooine. Y le vio y le dijo, este chiquito tiene algo especial, puede ser el elegido. Me lo llevo. Y se lo llevó para entrenarlo. Todos sabemos que luego Qui-Gon murió. Pero le entregó esta tarea a su aprendiz Obi-Wan. Quien se encargó pues de ser el maestro de Anakin. Se le subieron los humos al pobre muchacho. Se creía mejor que los Jedi. Y en cierta manera sí era mejor que ciertos Jedi en algunas cosas. Pero esto nunca le fue suficiente. Él quería siempre más. Él quería decidir sobre el Senado cuando estaba proponiéndole a Padme que debería existir una dictadura en lugar de democracia. Padme como, what? No le fue suficiente cuando los Jedi lo nombraron parte del consejo. Y lo vemos también cuando él quería ser tan poderoso que incluso podría impedir la muerte de sus seres queridos. What? Quería ser el más poderoso de todos. Y eso lo llevó al lado oscuro. Ahora nosotros en la actualidad, en este mundo real, hay tres cosas que le dan poder a la gente. El dinero, la fama y la influencia. Por eso a la gente no le interesa ir en contra de sus ideales, robar, matar, defraudar, hacer de todo lo malo con tal de conseguir el poder. Porque la sociedad te hace pensar que si no tienes ninguna de estas tres cosas, pues no vales nada, no eres nada ni nadie. Así que mucho cuidado con dejarte corromper del poder que te puede estar ofreciendo este mundo. ¡Poder! Y la tercera cosa y creo que una de las más definitivas que llevó a Anakin al lado oscuro fue el miedo. Desde el inicio Yoda se lo advierte. El miedo a la pérdida es un camino al lado oscuro. Así que ten cuidado. Le dijo así, directo, mijo, pilas, pi... Pero que fue a ser el niño, también le fue a contar a Palpatine, su amigo. Y este obviamente vio ahí una oportunidad. Mi momento ha llegado. Y le dice, mira, que yo una vez conocí a un Sith que era tan poderoso que llegó a usar toda la fuerza que incluso pudo hacer que sus seres queridos no mueran. Entonces Anakin se le prendió el foquito y dijo, me interesa. Entonces Anakin se dejó dominar por el miedo que estaba sintiendo y las otras cosas que ya les mencioné. Entonces hasta que vino este punto de quiebre. Donde él decide pues traicionar ya a los Jedi y salvar al Sith que le prometía esta fórmula secreta de la vida. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Todas estas cosas que le llevaron al lado oscuro lograron destruir el propósito que tenía Anakin. Recordemos la profecía y a lo que le estaba destinado. Y que es muy bien explicado en esta escena por Obi-Wan. Tú eras el elegido. Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza. Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad. Entonces amiguitos, ¿qué podemos aprender nosotros de esto que le pasó a Anakin? Debemos aprender que aunque la película es ciencia ficción, lo que le pasó a Anakin y lo que le atacó no lo es. Estas son cosas muy reales que nos pueden atacar ahora en esta realidad. El enemigo puede usar un montón de herramientas, un montón de cosas para destruir tu propósito y usarte para sus propios planes y beneficios. Siempre hablamos de los Jedi que dicen que la fuerza te acompaña. La fuerza en esta realidad podría significar o ser una analogía del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a discernir las cosas, a tomar las decisiones correctas. Y también está el lado oscuro, que te ofrece un montón de maravillas y un montón de cosas, pero en realidad te lleva a la perdición. Así que yo te hago la pregunta, mi joven Padawan Jedi, ¿quién seas? ¿Vas a hacer caso a la luz y permitir que la fuerza te acompañe? ¿O vas a dejarte engañar y engatusar por el lado oscuro que te lleva a la perdición no solo a ti, sino también a todos los que te rodean? Así que eso, tomen una decisión ahora. Y ya. Y eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Si es que quieren verse las películas, tanto de la saga original como de las nuevas que sacó Disney, que yo sinceramente no soy tan fan de las nuevas, pero pues calquen, están en la plataforma de Disney+. Y también puedes encontrar ahí las diversas series que han sacado, tanto las animadas y también las nuevas series que han sacado como The Mandalorian, que ahora va a salir la nueva temporada ahora en febrero 2023. La de Obi-Wan Kenobi, que fue increíble. También están los mini documentales de cómo se hicieron cada una de estas series. Y también está la nueva serie que sacaron, que se llama Andor. O sea, si tú te quieres llenar de todo este mundo de Star Wars, pues lo encuentras en la plataforma de Disney+. Y eso nada más, mis queridas amigas y amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ya me despido porque se me está desbaratando el peinado. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chau, chau!